Estupendo partido en las dos áreas, con un Madrid mejor y más certero. Benzema ofreció su mejor versión, Kroos marcó a pase de Cristiano Ronaldo y Casemiro hizo un auténtico golazo. Keylor Navas culpable del gol del Napoli que se tragó el 0-1. La pena es que jugando como lo hicimos desde el principio, cuando tú juegas 6-7 minutos en intensidad que metemos y te meten ellos un gol, bueno, un poco jodido. Pero al final marcamos enseguida y eso nos meten otra vez en el partido y yo creo que es un resultado lógico. Bueno, hay que ver el partido, hay que mejorar las cosas que se hayan hecho mal y creer en la remontada porque absolutamente se puede hacer. Podemos ganar a Real Madrid 2-0 en casa y ese es el objetivo en estos momentos. Sí, bueno, en Champions siempre es así, siempre hay que sufrir un poco, pero bueno, pienso que hemos tenido jerarquía y hemos hecho tres goles entre un rival bastante complicado que tienen excelentes jugadores arriba. Pero bueno, pienso que hemos tenido cosas buenas. Gracias.